¿Cómo hacer un barbijo? Es muy simple. Necesitas un retazo de tela de algodón rectangular. Vas a doblar los extremos hacia el centro y doblarlo dos veces más de cada lado para que quede más chico. Ahora busca dos gomitas elásticas o para el pelo y pasa una por cada lado de la tela. Dobla un poco los extremos hacia el centro y guardalos dentro del hueco de la tela. Asegurate que cubra nariz, boca y mentón de manera envolvente. Listo para usar. Nos cuidemos entre todos y quédate en casa, que es la única vacuna que existe contra el coronavirus. Gobierno de la provincia de Córdoba.